A ver, tendremos que estar en directo A ver, vamos a ir mirando en el móvil A ver si me sale el directo Y ya de paso comparto Vale, si me está saliendo A ver, a ver, a ver, va viniendo la gente mientras Compartir Twitter Vale, ya está compartido Y a ver, el chat por aquí, por si no me sale en el directo Porque ya sabéis que aquí en el chat este que tengo en la pantalla Está un poco bugueado Y nos salen siempre los mensajes Mira, sí, mira, ha llegado un poco tarde Pero bueno Buenas, Anchor Bueno, vamos a empezar a jugar a New Super Mario Bros. UDelux Un jugador Y vamos a jugar con Toadette Emiro Neko Buenas, sí, puedes hacer una pregunta de Pokémon sin ningún problema Como siempre, he secuestrado a la Princesa Peach ¿Cuánto va a durar? Más o menos durará una hora Porque no quiero que dure mucho Ya que quiero hacer serie Tengo la versión de Eevee Y no encuentro a Kabuto Que yo sepa, Kabuto se consigue por Por fósil, ¿no? O sea, si no consigues una Si no coges un fósil No te dan el otro, ¿no? O algo así No estoy seguro Si... A ver Yo creo que es eligiendo el fósil Claro, si no cogiste el otro fósil Pues no te van a dar a Kabuto, obviamente Te van a dar a Omanite No estoy seguro O sea, no me hagan mucho caso Pero no estoy seguro Yo solo sé lo del fósil Se posiciona en el castillo Y estamos como tal De esa bellotera Vamos a darle al primer nivel De ese intercambiar Sí, intercambiar O pasarte lo del Pokémon GO también Sí, ya lo hice Lo tendréis subido pronto Por el tema de que hemos llegado A 500 suscriptores Tú tranquilo Que lo tendremos pronto Bueno, da igual El poder ese Porque como ya está jugando un poco Sé que por aquí Tenemos ahora la corona Super corona Para convertirnos en Pichet Que creo que nos la dan aquí Sí, ahí tenemos la corona Espera Al final me voy a atacar O sea, me voy a hacer daño Ya estamos Pichet Y lo que tiene Pichet Desde esto es que salta más alto directamente Y aparte puede planear Como podéis ver Pero la característica de Pichet Ahora mismo es que puede Pues eso Saltar más alto Ahora mismo si queremos llegar ahí Pues con Pichet Llegamos de un momento Pero si no Con el modo normal Uy Uy, casi Si a darle a este bloque Y dale Y vamos a escalar Ya lo verás Ancor Ya lo verás Y aquí le damos Y dale Y seguimos por aquí A ver Vamos por aquí Es como que me ha hecho daño Pero no me ha quitado El superpoder No he probado demasiado A Pichet O sé que porque Es como que la han puesto Un poco fácil Pero bueno Ya que es la nueva Personaje Aparte del Gazapo ese O no se ve Es nuevo Pues vamos a jugarla Vamos a coger Las monedas de aquí Vale La Sigamos por aquí A ver A ver que lo pienso No sé si me estoy dejando Una moneda Por allí Pero bueno Si vemos que Me falta una moneda Después repasamos Y ya está La moneda De esta estrella Aquí no podemos pasar Vale Vale Las Ocho monedas Nos dan una vida Este tampoco No sirve Para pasar No Vale Vamos por aquí Otro aquí Vale Subimos Y si aquí ya Pues Sería eso Bueno Esto es En el Con el modo Tanuki Creo que se llama Bueno el de la ardilla Directamente Directamente Ahora hacer eso Y ya está O sea Te pondrá que le des ahí Y R Y pues subirás ahí No es que sea especial Para la pichete Vale Pues si nos hemos dejado La estrella del medio Así que Creo que sé Donde está Vamos a buscarla Me parece que es Por aquí Vale Ya hemos perdido A pichete A ver si nos da La otra aquí Sí Bueno Que la he perdido Otra vez Perdona si soy muy manco Pero es que Llevo mucho tiempo Sin jugar a Mario Y Y no es que Me acuerde mucho A ver Los controles fales Son fáciles Yo es que Llevo sin jugar a Mario Desde El de El de DS ¿Me recuerdas Fernando Paredes? Pues sí De otros directos Supongo que De algún vídeo También que me habrás comentado No sé Pero Que yo sepa De algún directo Sí que te habré visto O sea Tú no me ves una De algún directo No sé ni para qué Me voy ahí Vale Vamos a seguir Ah weón Me pillan las Cogiendo la cocina Me dice De Faw Casi me suicido ahí Con el Goomba Vamos a esperar A que pase El La ardilla Porque si no Me voy a suicidar Solo con una ardilla ¿Sabes? Bueno No hemos llegado Pero Hemos llegado a algo Y no he completado Bueno pues 1-1 Completado con las 3 Estrellas Bueno 3 Las 3 monedas estrellas Por así decirlo Al 1-2 Vamos Vamos por aquí Aquí tenemos el secreto este De las monedas ¿Te gustas poniendo infieles? A ver Lo veo de vez en cuando Me hace gracia Pero O sea Sí Para decir que sí Me gusta Pero Me hace gracia verlo Es como ver Caso cerrado También me gusta ver Caso cerrado Hola amigos ¿Ustedes son pareja? A ver Vamos a coger Las monedas de aquí Que ahora somos Toadette De fuego Pichet no Porque Pichet Ya sabemos que es con la corona Y cuando es Somos Con la forma de Pich Obviamente Uy Estoy jodido Si me hago la vida Mira ahora la corona Ya tenemos a Pichet Uy Uy Me ha salvado el salto Es con tu programa Amiga Sí El meme ese Bueno el meme Bueno sí En verdad Se ha convertido en un meme Ese tía Con el vídeo ese Del de asco Tu programa Amiga Vale otra vida Vamos a seguir por aquí Vamos por aquí arriba Y vale Yo como la bandera Uy Que me caigo Supongo que aquí Nos da la nota corona Ah no Mira Nos dan el de fuego Vamos a coger La toadette de fuego Porque Pichet La ve muy rota ¿Sabes? Esa en plan Ya sabemos A ver Ya sé que ponía Que es el modo fácil En plan Con toadette El personaje es fácil Pero Es lo que he dicho Como es uno de los personajes No podemos usarlo Obviamente Algazar puede ser Es que no se funciona bien Al mismo el personaje No lo vamos a utilizar Porque Bueno mira Vamos a ponerla por ponerlo Porque si no No lo voy a poner Porque Directamente Los enemigos No le hacen daño Es en plan Le pierde toda la gracia Al juego Has corto tu programa Pero si le doy dinero A la gente Si Has corto tu programa Amiga Pero si le doy dinero A la gente Amiga No sé Algo así No sé que decía Vale 8 Y que nos dan La vida Como no Vamos a Aquí Venga Baja esto Oye ¿Va a decir Bajar esto? Ok Oye Que quiero entrar Ahora Quiero entrar aquí Si Que quieres que te aplauda Eso Si Sería así Vamos a ir por aquí Es que si Si os fijáis El salto este Fijaros lo que salta O sea Es flipante Por aquí Aunque creo Si me dejo la del medio Pero que bueno Ya Ya la buscaré Mira esto Lo que os digo Que es que Pichet está muy cheta Por el tema De que también Es que Con nada Mira ya llegas A la bandera O sea Una vida más Porque la gente Viene durante un minuto Y se va Pues no sé La bandera De Bowser Vamos por aquí Vamos a fijarnos bien Para saber Cuál Lo tenemos que coger De las cartas Si Vale A ver Kiwi Calla Vale La del medio Creo que no tenemos Que cogerla O sea Vale Está en lo correcto Aquí Pues tenemos La negra Obviamente Mira lo que os he ganado Un champiñón Y una corona Pulsa Pulsa R Para ver Qué objetos Tienes Si te resiste Un nivel Pueden ayudarte Ahora vamos Al castillo Vamos por aquí Espera que aquí Aquí había una No me acuerdo Mira una flor de hielo Vale Vamos por aquí Si es que es flipante Lo que llega a saltar Todavía te en general No mucho O sea Si que salta un poco Noto como que salta Un poquillo más Eso sí Pero es que pichet Habéis visto Lo flipante Lo que llega a saltar ¿Sabes? No pienso aquí Vale Pensaba que a lo mejor Era en plan Mira ese sí Mira una super corona Si es que Usaré más la pichet Que yo qué sé Bueno en verdad Es el nuevo power up O sea va bien Usadla Para que no vamos a quejar Pero es que veis Sin hacer nada Ya puedo llegar a Mira ahí hay una estrella Sin hacer nada Tu canal es family friendly Entre comillas ¿Veis? Es que llegar aquí Y vale Pichetto tiene mucha dificultad Hay que decirlo Mira aquí hay una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y una vida Que por cierto Ahora que lo pienso Nos quedan Quinientos O sea Nos falta la mitad Para llegar a mil Suscriptores Ya Ya que somos Quinientos Bueno Quinientos no se hace Pero quinientos Ya nos queda menos Ya nos queda menos Para llegar A lo que voy siendo O sea Nos queda la mitad ¿Sabes? Para el 2000 Que sea cuando llegaremos Que a ver Que eso no es tan rápido Como para Decirlo así tal cual Pero A saber cuando ¿Sabes? Espero que este año Con Como me voy a poner Intentaré Bueno Intentaré ponerme las pilas ¿Vale? Que por cierto Pronto tendréis Un horario del canal En plan Lo que subiré Y a qué ¿A qué horas? Oye Oye ¿Qué estoy haciendo? Me voy a evitar esto Creo que si hago así Ay mi Lo he tirado para el otro lado Y hago así Sí Vale Era para conseguir una vida Lo más seguro Mira Ya estamos en la puerta Ya Ya soy que soy manco Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Llevo tiempo Sin jugar a un Mario Lo he dicho Uy Y los bosses Siempre me han parecido Muy fáciles Porque solo hay que darle La cabeza A algunos O esperarse a que Esto para darle bien ¿Sabes? Vale Ya está Encima es que eso Dien tres vidas O sea ¿Me explicas? Voy a silenciar un momento ¿Qué le voy a hacer? 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 Voy a hacer Chegela T onto Y eso Se varsa Y yo Em �PD Extremando Y yo ¡Suscríbete! 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 A ver, ya estoy ¿Qué pregunta me hiciste? Es que no estoy muy atento aparte de hoy Porque me he despertado muy pronto Y no estoy muy atento A ver, creo por ahí Decían que Sí, que es super sencillo el Mario Es muy sencillo el Mario Pero que yo, que cambia mucho el juego Pues Un momento, que me están llamando Ahora Que están un poco aquí ahora A todo el rato Eeeh Super Sí A ver Tú 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 no estás jugando Y ya vas por el mando 3 Pero a ver Yo llevo tiempo sin jugar al Mario Que sí Que ya sea todo lo de esto Pero que a ver Me refiero Como no lo controlo tanto ya Ya no me fijo tanto en todo Yo como Como Ya que me ha destino de juegos Pues Sí Este estilo de juegos Es muy básico Vale Ya lo sé Que es muy básico Y lo sé Pero sí Es lo que hay Mierda No Yoshi No Nos perdí a Yoshi No Dime que aquí sale un Yoshi Oh menos mal Canta la de Tato Gushi No me sé la canción esa Es más Nunca la he escuchado O si la he escuchado No sabía que era el título Me cago en Los topos No yo sí Uy Ah bueno Me marca ahí no lo perdía Bueno Espérate Espérate que ahora sí que lo pierdo Ah no 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 Menos mal El trap a mí no me gusta Lo siento que te diga Pero no me gusta Vamos a coger la manzana Claro es que si voy ahí A lo que pienso Pierdo al Al Yoshi No O sea no llego Mierda No si es que soy idiota Cantaco de Queen Joder Me pides cosas aquí que Para dejarme la voz ¿Sabes? Mira Yoshi Yo lo siento Pero ahí te dejo Nos hemos dejado una Una moneda estría Pero bueno Da igual Nivel completado ¿Canta algo? Pues no sé Ahora mismo no tengo la voz Para cantar Ya me estás escuchando Como tengo la voz La tengo Jodida De por sí Porque estoy resfriado Voy a cantar algo ¿Sabes? O sea Ay mira un bebé Yoshi ¿Qué coco? Es una rosita Yoshi Hola Soy un bebé Yoshi Yoshi ¿Qué hambre tengo? ¿Sabes donde hay comida? Pues voy a seguirte Que me sigo Yo soy pequeño Encima rosita A ver que me Me gusta más El amarillo Pero Que me sigo un bebé Yoshi ¿Me explicas eso? Pero al set bugueada Con el Con palo En la frente De esta tarde Ah vale Sí ya sé que dices Uy No te me suicides ¿Eh? Oye ¿Cómo lo cojo? ¿Que lo voy a tirar? Tú ven aquí Hostia Ay que mono Va Joder que lo voy a tirar al final A todos lados Pobre bebé Yoshi Yo es que Cuando salieron los bebé Yoshi Es que yo Ya os digo El último que jugué Fue el de la DS Y es que el bebé Yoshi No existían Pues si existían No me acuerdo Pero yo creo que no existían Vamos No bebé Yoshi No te quiero perder Sí Si me caes bien Ay por Dios No 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 Bebé Yoshi ha muerto Sí Bebé Yoshi ha muerto Ha desaparecido Sí o sí Vamos a hablar correctamente De oro al 10 Pues un 8 No lo tomes al mal Pero Obviamente En un 8 No traigo Mira Es que soy idiota ¿Para qué me uso La super crona Si ahora Voy y cojo Una flor Mira aquí Super crona Mira Paso de coger Todas las De estas ahí Porque son demasiadas No me da tiempo De coger todas No Que soy Es que Soy En serio Soy Manquísimo Pero manquísimo O sea Ya estáis viendo Es que un poco más Y es que Es que ni sé jugar Al Mario Al Mario ¿Sabes? Es que no sé jugar Es que os juro Que yo no entiendo Cómo estoy fallando tanto Y muriendo Encima en este nivel Bueno muriendo No he muerto tanto Pero en plan Ya me habéis entendido ¿Sabes? Vamos a cogerlas Porque si no Para si para coger una vida Bueno ¿Me dará por la vida? No lo creo Pero bueno Dejamos a dejar esas Porque si no Le tiran me daño entero ahí Aquí arriba Hay algo Son monedas Más monedas Bueno vamos a dejarlas Porque si no hay ninguna estrella De esas Son monedas Ya No nos sirve nada Estoy viendo ahora Y me dicen que mañana Puede haber un evento De Me iría bien Picheta ahí ¿No? O espérate Ascor Vale que tenga la voz jodida Pero que tampoco he dicho eso Que sé que cuando tengo la voz jodida No se me entiende bien O sea Solamente me estáis escuchando ahí Como Como si Estuviera haciendo estupideces Pero Como para entender eso Tío ¿Me explicas? Mierda Mierda Pues nada Hasta que no tenga pichet O algo así No lo voy a pillar Venga Una Otra manera que podemos entrar No No sigue ahí No lo he visto yo Pero yo si murió ¿Qué cojones? No No entendía eso Esa moneda Y me vuelvo a morir En serio Es que por esto Mejor Me voy de la vida ¿Sabes? Ah Sí Mira Ha aparecido otra vez Ostras Yo me he fijado Ah Es verdad Gracias por decirmelo No lo sabía Que estaba ahí otra vez Es que antes no estaba Hola Nachete Video Webgamer No Fije Deja En serio Lo que digo No sirvo para nada En este En este juego Volverá a aparecer No Es que Es como aparece random Me voy de la vida Tío Es que en serio Soy más manco Más manco Y es que no Es que no salgo En este juego Es que este juego O sea Mira que yo Los marios Me los sabía bien O sea Jugaba bien Pues he perdido Toda la práctica Que tenían los marios Y eso Son súper sencillos Yo no lo entiendo Más manco Más manco De fauna Madre que te trajo Nada Aquí Y tú Mira Una Una super guía Luigi te enseñará Cómo me apuntar el nivel No No quiero que Luigi Me venga a enseñar Cómo me apuntar el nivel Porque Me ha vuelto tan difícil Mira y tú Un HT A ver Mira Le van a dar Por saco A la moneda esa Como he dicho antes Y voy a seguir Por alante Ah mira Aquí hay monedas escondidas Voy a seguir Para alante Porque es que vamos Mierda No sé qué Me voy a matar Totalmente Mira Encima hay otra moneda Ahí No sé qué Mejor me callo la boca ¿No? Mejor me callo la boca O sea Me callo Me cierro la boca Y no hablo En todo el vídeo Porque si O sea Todo el directo Porque si no Me voy a poner nervioso Y es que No lo voy a hacer Es que me lo veo Necesito concentración Para esto Y por si no Te lo he dicho Hola Richard Bayder05 Hola Les comento a todos Los que acaban de llegar Que no se han perdido Nada Ok Esta mierda Y bienvenido Y bienvenido a la familia De HTVB Gamer Mira Vení otra vez El Yoshi Mira vamos a hacer El truco del almendruco Para este nivel Caco Gazapo Y nada más para allí Para que cogerlo Espera Me estás contando En serio Que este se los come Me lo cuentas ahora Como no Como no veía Que se acaba la lengua He podido yo Vale Pues era un Yo si Pues cualquiera Y me dices ahora Que se come Los bichos Es que me lo llevo Lo llevo saber Antes Y me lo pongo Mira que le den A la estrella ya ¿Por qué no me habéis avisado Del Yoshi Que se comía O sea Yo sé que el Yoshi Se los come Pero el baby Yoshi El bebé Yoshi No me habéis dicho nada Los que habéis jugado ya Al Mario A mí el bebé Yoshi Es nuevo para mí Porque yo el de Wii Ni el de Wii U Los he jugado O sea Bueno Fue el de Wii Pero Creo que El bebé Yoshi A lo mejor está Pero bueno No lo jugué todo El de Wii Lo jugué poquísimo Vale Vamos a cambiarnos Ahora Otra vez A Toadet Pero este no se lo come Era de esperar He probado Era para probar A ver si se lo comía Pero Obviamente no se lo comía Esto obviamente No lo he hecho de verdad En plan No lo he hecho en plan Vamos a ver Si no lo he ido a probar A ver si se lo podía comer Que obviamente no Aquí tenemos una Una seta Un champiñón Mira una flor Después tengo que decirte Una cosa En Discord Así que Cuando el Cuando el directo termine Te lo digo Pero No sé si voy a poder Llamada Ya te aviso Porque aparte Y esta mente No es que esté Hoy Muy centrado Y ya te he dicho Como que He estado despierto Desde las 5 o 6 de la mañana Como que Tengo la cabeza Que me duele un poco Y haciendo directo Yo encima Con la cabeza así Bueno es que Antes de hacer De planar el directo Me encontraba bien Pero Desde que estoy haciendo el directo Y un poquillo antes Me encuentro un poquillo ahí Irregular Vale parkour Ya tiene mi like Ok Y saludos Eric Bueno Pokémania No sé si quieres que te llame Eric O como tú prefieras O Pokémania Mierda Tú Fuera ¿Estás diciendo? Supongo que esto sea así ¿No? Sí Como tú quieras No sé Como tú prefieras Aún le das al Brawl Stars Le doy de vez en cuando Es que Estuve jugando al principio Y Te juro Mira que me engancho al principio Pero es que después de unos días Como dejé de jugar Lo sigo teniendo instalado Y cuando me da la gana Pues juego a lo mejor Alguna partida O entro Pero no Supongo que empezaré a darle más A Brawl Stars Dentro de nada Cuando Esta semana O algo Empezaré a jugar Y grabaré un poco Para el canal También aparte Fuera tú Mira ahora se puede clona Cuando juegas Me llamas Ok Aunque no sé si No sé si tengo todavía tu número Porque es que te lo juro Creo que sí Es que no sé cómo Siempre En plan Mira que he perdido números Pero no sé cómo El tuyo nunca lo he perdido Ah coño Pensaba que Coño Pensaba que me había dicho El Eric No tu Anchor Bueno Cuando juegas me llamas ¿Al Brawl Stars Te refieres? Un momento Me llaman ¿Al Brawl Stars? 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 Gracias por ver el video. Ya haré un grupo... Bueno, cuando tenga el Discord acabado ya os diré para... Es que no sé cómo todavía no tengo el Discord acabado diciéndolo que lo iba a hacer desde hace mucho tiempo. O sea, os juro que me ha dado una pereza hacerlo. Pero bueno. ¡Prepárate! Los caños para disparar una salva de monedas y bueno, consigue más de esto que voy a usar para llevar el Discord. Vale. ¡Pondré un chat! ¡Uh! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Que no cojo! ¡Mierda! ¡He cogido un Bowser! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No he cogido ninguna! Y cojo otro Bowser. ¡Oye! Y ahí he cogido dos. ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Uy! ¡Ahora he cogido bien! Porfa, con Mezcan ayer ahí para que me dé su número, dice. Menos tres vidas. Yo os aviso por Discord a Tia Anchor. Y ya hacemos una llamada. Cuando vaya a jugar al Brawl Stars y eso. Que, por cierto. También os digo que pronto. Bueno, pronto lo que se dice pronto será en unos meses. A lo mejor ya tengo Switch. Para poder jugar online. Y obviamente un juego de los que nos faltará para jugar online. Va a ser el... Ya os lo digo de que va a ser el... Ah, mira, la estrella. El Splatoon. Porque yo el Splatoon me encanta. Sal, cojones. Mira, una estrella. En plan... Para objetos. Vale, y ahora podemos ir ya al castillo. Del mundo uno, supongo que es. Porque ahí cambia ya el bioma. El castillo Balancín de Lemmy. Uy, aquí hay una... Bueno, lo mismo. Otra vida. Vale, esto solo son monedas, ¿no? Ah, mira. ¿Por aquí puedo seguir? Ah, vale. Que podría subir por ahí también. Ah, vale, vale, vale. Porfa, dame tú, no me lo dices. Ya te lo daré. Tranquilo que ya te lo daré. A ver, cogemos la primera. Está ha ido muy rápida, ¿no? Esta estrella. O sea, es una moneda estrella. No sé cómo llamarlas. Ahora que lo pienso. Porque es... Sí, podríamos llamar a estrellas solo, ¿no? Hazte un Shiny Hunting, máquina. El Shiny Hunting ya lo haré. Eh, antes me habías dicho algo, ¿no? También tú, eh... Ah, sí, me habías dicho... Eh, Julián Fabio ha dicho... Eh, Chicoibi, que lo tuyo es el Pokémon. No sé, es verdad. Tendré que seguir los Shiny Hunting. Pero es que, claro, en el Let's Go pierde mucho la gracia el Shiny Hunting. Y es que, como solo hay muy pocos Pokémon de canto... Porque, claro, son los de canto. A ver, pocos... 151, pero claro. La mayoría son evoluciones. No sé, a lo mejor haré más Shiny Hunting en Ultra Sol y Ultra Luna. No sé, no sé. Ya iré pensando a ver cómo lo hago. ¡Uy! No, me dan otra aquí. Vale, aquí ya puedo hacer... Así, ¿no? Venga, las ocho monedas. ¡Cagüen! Pues nada, no las con... ¡Uy! Bueno, por una vida esta que nos iban a dar... Tampoco nos vamos a preocupar porque tengo 18. ¡Eh, eh, 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 eh! Quería coger el tubo. Bueno, quería ir al tubo. Hazlo de Articuno. Eso hice yo, directos de Articuno y salió. Os ponen el reto como yo de completar lo máximo posible de la Shiny Dex. No, eso... Eso no... El reto este no lo había escuchado nunca. O sea... Sé que había gente que estaba haciendo lo de Shiny Dex, pero no había escuchado un reto de esos. Podría intentar hacerlo. Y el Articuno lo estuve ya una vez. Intenté hacer un Shiny Hunting de Articuno. No estaba seguro si salía de verdad. Así que lo que hice fue, pues... Al final lo capturé normal. Y ya... Pues saco, por así decirlo, ¿no? Pero bueno. Mierda. Creo que sin el de este es imposible. Pero bueno, ya iré... Ya iré mirando a ver qué puedo hacer. Igualmente, gracias por... Por avisarme de... Plan... Esto ya... Yo voy a ir haciendo. Es que, claro... Estuvimos mucho con el Articuno... Y que se reiniciaba la consola... Por el tema de que... Pues claro, mi consola... Me ha quedado engañando. La consola que tengo ahora mismo es modificada. No voy a decir que no. Y me daba un palo. Es que eso de quitar los soft resets... No me gustó nada, ¿eh? No. Uy, la vida. Pensaba que se iba a caer. Yo estaba en el Articuno... Al... 5 directos me salió... Al terminar uno... Pero sigue grabando. Joder. 5 directos. Es que, tío... Mucho... Eso es demasiado ya para... O sea, yo no aguantaría tanto, ¿eh? Te lo juro que no aguanto tanto en un directo... Si tengo que... Tardar tanto para... Seguro que el tubo de allí era un de estos... Para coger una moneda estrella. No aguantaría nada, te lo juro, ¿eh? Para hacer un shiny hunting de 5 directos. 10 horas, joder. Yo, mira, si fuera un Pokémon que vale, me dices... Es interesante, pues digo, vale. Pero si es un Pokémon así que no... No me interesa mucho, no lo busco. No lo suelo buscar. Por cierto, me hizo gracia en el vídeo este que hice de lo del Mew... Que mucha gente me empezó a insultar en los comentarios. Es en plan... Dije en el propio vídeo que... Que era de los santos y no centros. O sea, era una coña, obviamente. No podéis, en plan... Pensar un poquito que lo dije. No sé, es que me hacía gracia porque... A ver, vi que habían suscriptores que saltaron en plan a defender en lo de que... Pues claramente era coña. Y me hizo gracia en plan... Que me soltaran... Por decir una... O sea, obviamente por engañarlos. En plan... Obviamente era el vídeo. Está subido el día de los santos inocentes. Y es un... Y el vídeo mismo digo que es de santos inocentes. Que me hace una gracia cuando empieces... O sea... Yo me descojono con los comentarios. Obviamente no los voy a leer porque son insultos. Pero... Si queréis leeros, pasad por el vídeo. Y los comentarios... Es que os vais a reír un poquito. Si... Eso. Porque hay que ser un... Es que hay uno que no fue un insulto pero me hizo una gracia que dice... Que si funcion... El S solo funcionaba en diciembre. Y yo me estaba descojonando en plan... Por favor. Que es broma. No lo hagáis. Sí. Los tengo guardados ahí en... En la partida. Que cuando... Si quieres... Si quieres que te los pase otra vez... Me los pides y te los puedo volver a pasar sin ningún problema. No sé si quedarme con pichet o con germes o... Creo que voy a quedar con pichet. Por total. Al final sí que voy a tener que usar pichet porque soy manquísimo. Así que qué más da. Si solo son monedas. Pues... Por monedas. A ver. Quita ardilla. Cojones. Ay, me pica en la cabeza. Bueno, la cabeza no, la frente. Vamos por aquí. Espérate, aquí seguramente... Como lo sabía que iba a ser algo así. Bueno, en verdad no creo que haya mucho. Aquí son esas monedas. Uy, yo... Llego a saltar. Me quita algo, más seguro. Uy, no sé si esto va a ser... Lo sabía. Espera, ¿eso qué era? ¿Era un plátano? Oye, ¿me expliquéis qué era eso? ¿Era un plátano, no? O era una... Una energiluna. Me descojonaría, en serio. ¿Cuál es mi animal favorito? Pues... El gato. Me acabo de fijar que ahí hay... O sea, no sé cómo llegar. Porque no tengo pichet ahora mismo, pero... Tío, soy manquísimo. Sí, parece que pronto va a haber un evento de Joen. ¿What? En el Pokémon GO. Estoy leyendo por aquí. De la cuenta oficial de Twitter y... Pone que va a haber un evento pronto de Joen. O sea, en plan... Estamos en Sino. O sea, en plan Sino. Estamos en... Estamos en cuarta generación ya. Quiero decir... O sea, ¿por qué otro evento de Joen? Ah, mira. Kyogre y Groudon vuelven a las incursiones. Mira, Zigzagoon, Shiny y Tailow. Not bad. A ver. Un momento. Ahí está. Vamos para allí. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Más o menos. Casi. Sí, con 19 minutos. Bueno. En 10 minutos ya pararemos el directo. Porque no quiero... Quiero reservarlo para una... O sea, para serie, como he dicho. Soy imbécil. No me preguntéis por qué. No, no. Al menos podremos conseguir a... A Kyogre, Shiny. Lo que no sé si pondrán a Groudon, Shiny. Porque Groudon... Es porque está Kyogre, pero Groudon no. Todavía en el Pokémon Go Shiny. Voy a esperarme a que se vuelva a poner la... La manteña de arena. No voy a hacer que me pase de antes. No, no. Si es que... Cuando digo que soy retrasado, lo digo de verdad. Yo tengo la versión de Wii U. Pero no me compraré el port. Obviamente. Si tienes el de Wii U, no te lo compres. Eso es obvio. Ya decía yo. Porque no... Porque no llegaba. Esto es imposible. No. ¿Qué es esto? La madre. Justamente, si tienes la versión de Wii U, no hace falta comprarte la de Switch. Porque es el mismo juego. Solo con Toadette y el Kako Gazapo. Ya ves tú. Demasiado. Como ahí no están los de siempre, te lo digo yo. ¿El qué? Sí, hay gente que tenga a los dos, obviamente. Pero porque... Esto. ¿Y este de dónde sale ahora? Ay, qué tragedia. Ha venido un tipo raro y me ha robado. Es tan rápido que yo jamás podré alcanzarlo. Ayúdame, por favor. ¿Qué tenemos que buscarlo? Madre que lo trajo. ¿Y si no quiero buscarlo? Ya estamos con eso. Pesaos. Me ha robado mis cosas más bonitas del mundo. ¿Qué voy a hacer si no las recupero? No es momento de pensar en las musarañas. Se ha ido a la dehesa bellotera. Ah, casi me olvido. Recuerda que puedes usar las tuberías para ir de un mundo a otro si tienes prisa. Vamos a ir por aquí, punto. Porque total. No perdemos nada. Mira, Yoshi. Vamos a ir a nosotros, Yoshi. Ahora que lo pienso. No, no. A lo mejor lo dejamos que lo perdemos. Ven aquí. Caco, gazapo. No, si es que... ¡Ale! Caco, gazapo atrapado. Mis cositas. Las has recuperado. Millones de gracias. Toma, para ti. Te lo mereces. A lo mejor te he ayudado de algo. No sé qué ponía más. ¿Y esta se trata tan rara? Pero es que ya está quince minutos más. Es que... No quiero avanzar demasiado. Quiero hacer una serie. Piensa eso. Reto, este objeto es nuevo. No lo había visto yo. ¿A mí me explica qué hace este objeto? Es que no quiero gastarlo porque sí. Tiene pinta de ser un tanuki, pero... ¿Qué tanuki? Porque vamos... Los que hayan jugado al juego me lo pueden decir. Sí, pero es una ardilla nueva, ¿no? O sea, es una ardilla blanca. Vamos a ir a la casa esta del... Del Toad. Ah, vuelo infinito. Hostia, está bien. Bueno, me lo guardaré para cuando juegue en plan... Si eso con otro personaje porque... Obviamente no lo voy a gastar con esta. No me he fijado, pero creo que sé cuáles son. Vale, creo que son la última y la primera. Uy. La primera y la última. A ver. Vale, no era la última. Era la penúltima. Encore. Por favor. ¿Qué me ha llevado? ¿Solo la estrella o...? Bueno, pues solo la estrella. Tampoco está mal. Vamos a usar el tubo ahora. Oye, esto... O sea, mola el mapa este. Ya sé que no mientes, pero al menos... Se da... Un poco de respeto. No, es broma, pero... Podéis reíros si queréis, pero... Capullo. Que pongo después en plan... De esto. Yo que sé. A ver. Creo que las dos del medio, ¿vale? Ahora la... Ya verás como ahora me equivoco otra vez. A ver. Creo que las tengo localizadas. Creo que ahora sí que son la primera y la última otra vez. ¿Veis? Ahora sí bien. Ole. Por cierto, os voy a decir... El próximo juego que os traiga al canal, ¿vale? Que va a ser de pronto esta semana O la próxima, no lo sé Pero espero que sea esta semana Porque si no Es que no me estoy poniendo muy serio con el canal Si no lo hago esto Porque es que vamos Yo quiero ponerme serio, sí o sí Os voy a decir El próximo juego va a ser este Steven Universe Save the Light Otro juego puede ser que también os ponga Obviamente va a ser el Let's Go Eevee Pero va a ser Random El Portal Knights Y también el que me pedisteis El Minecraft Bueno, el Minecraft Si eso, porque me lo pedisteis Pero a lo mejor os lo traigo o no Tiene que ser Porque a lo mejor dividiré los capítulos Por cada dos, tres días, ¿vale? O sea, cuando tenga el horario del canal Os lo pondré en un vídeo En plan, os diré Cómo le estuvieron los vídeos y todo eso Y ya está A ver, no te me escapes Minecraft Sí, porque encima es que Estos días está oficial Minecraft En el del ordenador con amigos Vale, a ver ¿Cómo cojo la piraña? ¿No puedo cogerla? No, sí que soy imbécil Hay un Yoshi de estos pequeños Que brillan ¡No! 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 No me lo creo No me lo creo Vosotros no habéis visto nada, ¿vale? Vosotros no habéis visto nada Mira, aquí hay otro Obviamente, este es el de antes ¿Para qué me atraso a los Yoshi? ¿Qué están hechos los pobres? No lo sé Ese también come plantas No, no, sí Ya me he fijado Pero las grandes seguramente no se las come Creo que ha pasado ¡No! ¡Que lo pierdo! ¡No! ¡No, no, 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 no Mira, aquí tú Tú, no, 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 no Se me ha escapado Ah, bueno Pues nada Supongo que ya hemos llegado al final, ¿no? Contéstame Mañana vas a subir el 50 de cosas sobre mí No iré Espero que sí Eh, qué bonito Hola, a ver 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 Tío, soy manquisio Perdonad por mi manquez Vamos a hacer también este nivel Este nivel Por completar el mundo Hacemos este nivel Y creo que me iré Hagamos un minuto de silencio Por todos los Yoshis Muertos en este directo Tranquilos que en verdad Ningún Yoshis ha sido dañado En este Durante este transcurso Así que no os preocupéis A ver Tú Cabeza De pinchos De sham Un pau Qué pereza gastar dinero En un Mario de Wii U Ya ves Hombre, a ver Si el juego no lo has jugado A un Wii U Porque no ha tenido Un Wii U Pues mira Tío, vale No te vas a gastar Doscientos y pico Y de esto Para A lo mejor Compartelo un poco Más baratos Y eso Bueno, en verdad Saldría más caro Pues si tenéis Comprar la Wii U ¿Sabes? Mira, mira La moneda estrella Ya tenemos a Pichet Yay Mira, es la primera Menos mal, digo yo Oye, una cosa ¿Se están convirtiendo En naranjas O me lo parece a mí? Uy Ahí hay algo Lo más seguro Sí, no Se están convirtiendo En naranjas ¿No? Mira, la otra estrella Me falta la última Quédate de si no No tienes sentimientos Dice Joder Que tampoco Lo he hecho a malas Se me ha escapado No, si Al final Me moriré yo solo ¿Veis? Si es que soy un imbécil Vamos a seguir Hasta que nos completemos Este nivel Que bueno Nos lo completaremos Ahí Más seguro No dejo el de Porque Se me ha acabado Este nivel Y acabo el directo Tengo que ir por unos lados Lo más seguro ¿No? Lo que te mereces Dice Mejor cambio de tubería ¿No? O solo puedo entrar Por esa Vamos a usar un Un power up De estos Que todavía no he visto A la toadette Con el traje de ardilla La puedo ver ahora A ver Yo si Sale aquí A ver ¿Puedo ir al de aquí? Si, ¿no? No ¿Y el de aquí? Tampoco Pues nada Tengo que ir Sí o sí Por aquí Pues vamos con cuidadito Mejor Oye Se están convirtiendo En naranjas ¿No? O sea O soy yo En serio Yo si no A ver Vamos por aquí No sé por qué me da Que me voy a tener que pasar Ah, pues no Puedo usar la tubería esta Vale Ahora lo entiendo No, yo si no Tío Que Normal Me voy a preguntar ¿Cómo se llama tu novia? Si yo no tengo novia ¿Yo no tengo novia? Bueno Pues buenas noches chicos ¿Cómo que chicos me cacho? ¿Cómo que chicos me cacho? Bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a hacer el guardado temporal Y ya que Mi amor Estoy así Y ya para otro directo O para el próximo vídeo Capítulo Lo dejamos Así que Espero que me habéis estado Pasándolo bien en el directo Y hasta la próxima I'm out I'm out I'm out Gracias.